Perfecto para un rey. ¡Izac! No pasará nada. Te lo prometo, no te dolerá nada. Por mi vida te lo voy a jurar. ¡Estros! A tu ojo esta aguja va... ¡Estros, pecita sea! Atención trabajadores. La sismica normalmente es el de todos los equipos. Aseguren el equipo y las herramientas. El supervisor de turno es Don Rodrigo. Gracias, Vic. Y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí estás, Isaac! ¡Te estábamos esperando! ¡Ahora te toca a ti! ¡Dios! ¡Eli! Paso 3, entonces... ¡Me debes un ojo! El indio no nos ayudará. Pues sí, Isaac. La verás después del Paso 3. Isaac, se ha escapado. Ha entrado en las minas. Yo también tengo problemas aquí. Ponte a salvo. Ah, lo intentaré. ¿Qué pasa? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!